¿Cómo estamos esta noche? ¡Arriba de 100 mil! ¡Por favor! ¡Ahhh! 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 Esta foto que te convulsione con esa luz ¡Qué bruta! A ver, ahora sí ¿Cómo estamos esta noche? ¡Bien! Más o menos, otra vez ¿Cómo estamos esta noche? ¡Bien! ¡Ahhh! No, yo creo que pa' qué Es que como que vienen en su plan Como que vienen en su plan Es más, miren, las vamos a hacer gritar unas ambas así ¡Ahhh! Cuando les preguntemos, todos gritan de qué ¡A toda madre! Si, si son católicas y no pueden decir maldiciones cristianas, no les vale verga ¿Ok? Se empecinan, no echan agua bendita, no hay que Sí, pero griten a toda madre, ¿te parece? A ver, pregúntales tú Hola, hola, ¿cómo estamos? ¡Ahhh! ¡Bien! 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 No, no, no me gustó ¡Ajá! No, no, no me gustó Es que te digo que como Almar en su plan O no les pagaron la intervención aquí como nosotras Y nada más les mandaron un poquito de maquillaje Es Pixar, es Pixar, es VR Yo no tengo la culpa J, aquí se van a divertir Hay que divertirnos, miren, si ya nada más les dieron el VR Sáquenle alcohol a la pinche marca y pónganse bien pena Por favor, puntas, diviértanse, si no se van a morir mañana No, no La que no se divierta hoy, tengo que darme un buen decir Voy a pedir una cámara A ver, música de suspenso A ver, alguien que quiera seguidores Alguien que quiera seguidores y vistas Se están regalando en ese momento Voy a agradecer a las de atrás Porque estas privilegiadas traen cada perro Párense la verga y déjenlas que sí quieran ver el show Mi madre me está por todo A ver, ándale Voy a pedir una cámara A ver Y voy a pedir Que a partir de este momento A todas las personas que se encuentran en esta fiesta Yo pensé que a partir de este momento Se cierran las votaciones A partir de este momento Todas las personas que se encuentran en esta fiesta A excepción de la parte de adelante A excepción de los que están sentados Voy a pedir que la marca autorice Un bono de pago Del 75% ¡Bien! ¡Palmas arriba a todos! ¡Palmas! ¡Arriba! ¡Gritos! Además, la marca Les dará el 10% De sus ganancias El mes de enero También estamos hablando Y la marca Les dará Seguros de gastos Médicos mayores No entran operaciones De chiches Ni de nariz ¿Ok? Además, a todos los maquinistas Que se han dado de alta La marca Les pagará El SAT Del mes de enero ¡Sí! ¡Bien! ¡Ay, silenita, los putas! Han de desviar un chingo de impuesto A efectivo Han de cobrar el efectivo Con una amiga ¡Ay, gracias! Y por último Porque traemos premios El día de hoy ¡Ay, Dios mío! ¿Quieren premios? ¡Sí! ¿Quién quiere un premio? ¡Sí! ¿Quién quiere dulce? ¡Sí! ¿Quién quiere maquillaje? ¡Sí! ¿Quién no se bañó? ¡Sí! A partir de este momento Los influencers Podrán vender El maquillaje Que la marca Les marca Que les mande Como regalo ¡Ja, ja, ja, ja! No serán juzgadas Ni demandadas Y a escuchar A toda la gente Que ahorita enseñe su QR Lo estarán pasando Por una maquinita Y ustedes podrán ir a algún mercado A ver Porque les sobre O, sinceramente Lo que no les gusta ¿Ok? Sí, Dios Todos deben estar inscritos En una sociedad De vendedores maquillistas La cual yo estoy encabezando ¡Ja, ja, ja! Espérate ¿Y para poder entrar ahí ¿Qué pedo? Copia del QR Ok A esta de nacimiento Por favor Ok Vigente 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 de ser de la delegación Que seas Yo no entiendo Porque no sois aquí ¿Ok? Ok Y por favor Una cuota de recuperación Muy mínima Muy mínima Que se les daría en el Whatsapp Que les voy a dar ¿Y cuál es el Whatsapp? ¿Lo podrías decir? 8-11 Ah, 8-11 8-11 553 553 6-6-27 ¿Qué era de la señora? ¿Qué interesada? Yo estaba en la tarde No, se crea abuelita ¡Echelo! 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 Todo lo que dijimos anteriormente No va a ser verdad Pero trae más premios en efectivo ¡Claro! Tiene más premios en efectivo Para todos los influencers Gracias a la marca esta noche Gracias por lo que te hagas No hagas caras chuecas No vas a tener que dar más dinero De lo que ya te quitamos ¡Sí! Y soporta Y soporta Puede ser transferencia O che ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Como siempre La nada que ver Que le hemos hecho La todo que ver ¿Aquí está? ¿Aquí está? Le digo Que quiere hablar contigo ¿Quién es? La chimuela ¿Por qué? ¿Por el ojo? Para que escucho Porque traigo una infección Y la veo Ok Ale ¿Qué pasa? No, no Ahorita voy a hablar Con la señorita A ver si me da unos labiales Para ti ¿Qué quiere? ¿Quién? 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 De skin care Sí De skin care También te vamos a dar Este Una beca Para que te vayas a estudiar en España Me acabo de decir Que soy mucho chico Una beca espacial En España Y el ha ido Puta yo Y un puesto Aquí en Ciudad de México ¿Un puesto de qué? De tacos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué de maquillaje? No Pero a ella no le gusta mucho La maquillaje Ella refiere los tacos Es que ella es taco de make-up Porque Taco el make-up Ahí es Y aquí voy a hacer una observación que sí me va a ser la que trae esta bolsa, ¿no? Que mamá, con ganas de apacarnos a todas que venimos en sencillas. Es una triste banda planteada. Un pesquitito que ya repetí. ¿Cuánto te costó la bolsa, Marta? Perra. Dos mil pesos. ¡Ay, sí! ¿Tú le crees? Bueno, ¿por qué eres campeón? Una plancha me caería. Oye, ya, amigo. ¿Qué te va a decir? ¿Qué? ¿Qué pasó? No, yo risca. Eres tú, mensal. Que papas estamos. Cuentas. Tirando bien para igual, ahorita voy a olvidar. ¡No! Ya que estamos hablando de que hay premios y toda una cosa, y que estamos aquí... Bueno, no sé si hay premios, pero igual y lo investigamos. A ver, levante la mano de los maquillistas. A ver. Hay guionales. Los que sí estudiaron. Los amigos que nada más vinieron aquí a tomar gratis. Los amigos que siempre le piden maquillaje gratis. Los que han tracaliado con la marca. Mira, allá atrás hay dos, pero... Oye, ¿qué te parece? Hacemos un reality show aquí en vivo. Sí, porque los que he visto últimamente detrás, no he chis. Oigan, ¿quieren que hagamos un reality show? ¡Sí! 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 Y por eso se conocen por esta! ¡Oh Dicen que esta vez el papá es me paga este! ¡Sí! Y ustedes se aperteten esas que le dan... Oye burrita... ¿Qué le podemos regalar al ganador de esta noche? Ya lo digas no hay un... ¿Forgüeh? ¿Tenemos un regalo por является esta noche? ¿Por qué? Julia. ¿Cómo se deliría de esta noche? ¿Qué estás haciendo va esta noche? Unas cajitas. Y están locas las cajitas Como cuánto equivale la cajita Cien mil pesos ¿Le creen perros? Sí, yo sí le creo ¿Le creen? Yo sí le creo Tú quieres quedar bien con el... Yo sí le creo Y si hay que ser cien mil Cien mil será Bueno, ahorita que veamos la cajita Aquí lo checaremos para que nos vayan acercando la cajita, por favor Así es Y si no está en la caja, el dinero es efectivo Ok, ok Aburrita, ¿qué haremos esta noche? Esta noche vamos a conocer al mejor bailarín de esta fiesta ¿Bailarín de esta fiesta? Bailarín, tiktoker, influencer, creador de contenido Premio Impulse 2023 Pero este impulso es en zapatos, ¿ok? Claro, o sea, estamos buscando al mejor influencer de la fiesta Influencer o creador de contenido o pagador O pagador, claro Porque para ser influencer o creador de contenido Tienes que saber bailar Así A ver, echas un pasito A ver, echas un pasito Guau Gracias Caminata Ok, no se me ocurre, vamos a hacer algo ¿Qué? Vamos a hacerlo en cadena Ok ¿Qué te parece? Ok Vamos pasando uno a uno Y ya El dinero está subiendo Esto se va a descontrolar Agárrate, burrita, que es lo que va A explotar nos ayuda Aguanta, aguanta 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 Aguanta, 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 aguanta A ver, son influencers todas. A ver, son influencers todas.